La REC Educacional en el municipio de Boyarriba consolida su quehacer en aras de asegurar la formación docente educativa de los más de 5.500 estudiantes que hoy cursan las diferentes enseñanzas. Este montañoso territorio avanza en el proceso de aprendizaje ubicándose entre los dos mejores del país. Los resultados en esta compleja tarea obedece a la preparación constante del claustro de profesionales quienes en circunstancias difíciles no renuncian en mantener una de las conquistas del proyecto social cubano. Muestra de ello es que el ciento por ciento de los estudiantes del duodécimo grado presentado a pruebas de ingreso a la educación superior lograron aprobar las tres asignaturas y las 76 instituciones educativas, la mayor parte de ellas ubicadas en el plan turquino, disponen de los maestros necesarios. En cada plantel educacional se intenciona además la producción de alimentos a través de fincas, huertos y parcelas y disponen de la tecnología necesaria para sostener el trabajo en un sector que sigue siendo baluarte de la revolución. Tales resultados permitieron que este territorio mereciera la sede del acto provincial por el Día del Educador Cubano a celebrarse el venidero 21 de diciembre en el cine Ataque a Huecito de esa localidad del plan turquino Gran Mense. Así trascendió en conferencia de prensa donde se reconoció el trabajo sostenido en la superación de los docentes para alcanzar la categoría de máster en ciencias y docentes especialistas. Como parte de la jornada por el Día del Educador, en Bollas Rivas se realizan acciones de embellecimiento en todas las instituciones educativas, festivales de aficionados, así como intercambios con jóvenes jubilados y trabajadores con más de 40 años de experiencia frente al aula. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la televisión en Gran Má.